Quiero felicitar a todos los manisaleños por los 174 años de la fundación de nuestra hermosa ciudad. Decirles que este es el momento más importante de nuestra ciudad, que necesitamos recuperar el rumbo, recuperar el norte, que no podemos seguir improvisando, que la ciudad necesita un gobierno que realmente la transforme. Por eso quiero decirles que Luis Roberto Rivas como gobernador va a ser un gran aliado para nuestra ciudad. ¿Para qué? Para que recuperemos un ejercicio de ciudad que haga que Manizales vuelva a brillar con luz propia como la ciudad modelo de Colombia.